En un combate pactado contra el contramáscara, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, sin empate, sin indulto. Por invitaciones de la comisión, en caso de empate, los dos luchadores perderán su máscara, que así lo decreta el referir. Vuelo de apuestas en juego, las capuchas, Black Warrior versus místico. El encuentro esperado por propios y extraños escribas y parecidos apocalípticos e integrados. Saludos a la arena López Mateos, viene Black Warrior desde octavo lo alto, segunda cuerda, vean esto, guillotina voladora, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leonardo Magdalena, amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos. Los superlativos de la lucha libre ven a la masa esta maniobra, vaya, 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 forma de manera sorprendente. ¡Maravilloso corazón, maravilloso! Empezó calentito, empezamos con el cien derecho, Black Warrior, sabor y vigor, vámonos, recio que lleva la primera, Miguelito Linares. Bueno, pues una rapidísima primera caída, una cruceta a las piernas, castigo que tiene muy hecho Black Warrior y los tirantes a los brazos a manera de una variante de tapatía. Y con esto, Black Warrior da cuenta de místico en la primera caída. Dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes, Black Warrior. Aquí está, un castigo terrible, una guillotina, primero la cruceta a las piernas, ahí está, la variante de tapatía. Mantenería con tirantes a los brazos, ahí observen ustedes, pero el castigo es terrible a las rodillas de místico. Por si faltara algo, observen ustedes, sangre ya en la frente. Segunda, segunda caída. Dos fuerzas, cuyos polos son opuestos. Viene ya, esta que es base por altura sobre dos, reguilete y quebradora. Místico está reaccionando, quiere quitarle la tapa a Black Warrior. Vienen ya las acciones, barridas, trompicando. Segunda cuerda recargándose, místico. 6-1-9-6-1-9, tercera cuerda y tijeras voladas, te los dejo, te los dejo, Leo Magadán. Le Bastien, el que es un guis, vuelta al mundo, la quebradora, viene de místico. Ahí toca la espalda, dos, tres latidos, tres latidos místico, se lleva la segunda. Ante la algarabía general, la locura en la México Catedral. Qué ambiente electrizante, doctor Alfonso Morales. Es impresionante la forma, señores y señores, hoy es como un denominador, la velocidad. Vaya, y esto es histórico, Miguel, Leonardo Riaño y Leo Magadán, esto es histórico. Hay que recordar que son de las caídas más rápidas en confrontaciones de máscara contra máscara, querido poeta Magadán. Así es, estimado de la pierna, sin embargo, hace el esfuerzo una especie de paquete ahí, para llevarse al toque de espaldas a Black Warrior. Y de esta manera, místico en esta función de aniversario, en este que es el 73 aniversario, 73 aniversario de la instalación de la lucha libre en nuestro país. Está listo, para irnos a la tercera caída. Viene Black Warrior, y se quita. Y Elena y Amalia Melgar Ruiz. Hoy presentes estas hermanitas que pidieron, pidieron ver al místico cuando tiene esta tercera, tercera, tercera caída. Lo está llevando y vaya, vaya enorme, enorme, enorme giro de místico. El místico proyectando desde la segunda, tijeras voladas. Sale Black Warrior, señoras y señores, torre de control, permiso para despegar. 11-11, afirmativo, vuelo, vuelo, vuelo. El tope es suicida, es certero, es preciso. Leonardo Reaño. Efectivamente, Miguelito Linares, viene ya el toque de espaldas. Uno, dos, sí, no llega el tercero. Desayuno, comida, pilla enmascarada. Sin embargo, como mexicano, el primero fue el murciélago Velázquez. Viene ya, ese que es Black Warrior, místico, el hombre del body painting, Leo Magadine. Aquí tenemos a místico, salida de bandera. La patada al estilo arte marcialista místico acá, pesadamente. Viene el Black Warrior, a la una, a la dos, fuera abajo, señores y señores. Black Warrior. A un gran gladiador que le saca más de 5 centímetros y viene ya. Qué bonito, que si místico se quita la máscara el día de hoy, qué bonito también se la quite Leo Magadine. Aquí lo tenemos, Leonardo Reaño, nueva generación de la rudeza. Místico con las tijeras. Black Warrior ha perdido la brújula, viene con el tornillo. En todo lo alto, místico mostrándose. Allá, en el estado de Nevada, pero aquí tienen ustedes cómo va hacia el frente. Irmortar atrás y se pasó, se pasó, se pasó. Dolorosísimo Miguelito. Ya lo esperaba con los pies por delante, Black Warrior. Aquí está. Observen ustedes, castigo terrible que se lleva Bístico. Y va a volar, aquí lo tenemos. Rapidísimo en el tope suicida. Posiblemente sea segunda y tercera. Aquí está. Como auténtica flecha, Black Warrior ahí sobre Bístico. Función de aniversario, caerá una máscara. La larga trayectoria de Warrior que se puede discutir con Rafael Mayer. Lo lleva para hacer lo que me espalda y se sale. Hay ocho, para ser exactos. Venía en camino ya la tercera por parte de descubrir el rostro y el nombre de alguno de estos dos personajes. Hay que caer a la espalda, Bístico. Bístico uno, Bístico. La tercera, la tercera. Mejor. Y vuelve por Black Warrior. Ahí está. Otro crotch. Ahora sí, cuidado. Va a las alturas, a la tercera. Hacia gira, cayó de pie. Las patadas a las extremidades inferiores. Aquí vamos a ver. Le intentó la famosa casita. Ahora Black Warrior se lo lleva. Precisamente con la casita. Uno, dos. Uf, qué bárbaro lo guardo. Qué bárbaros estos tracheadores. Los verdaderos que nos tienen sudando. Y a la Mística, la Mística, Mística, la Mística. Hay rendición. Cada Místico, cada Místico. Su primera gran máscara, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leonardo Magadán, muy frente. Místico. El otrora seminarista, ahora convertido en gladiador profesional. Hace muchos años, doctor Alfonso Morales, que México no tenía un ídolo de esta magnitud. Efectivamente, amables amigos, Celso Miguel Hinares y Rodríguez, Leonardo Reño y Leonardo Magadán, es el ídolo del... Se impone condiciones. Aquí estamos debiendo, precisamente, la parte giral. La famosa llave que le ha dado tantos y tantos triunfos. La famosa Mística. El giro completo para culminar en una palanca al brazo. Observen ustedes, aquí estaba en movimiento, el giro. Se llevaba a Black Warrior para culminar con esta palanca terrible. La famosa Mística. Y con... República Mexicana y es calidad de exportación. Miguelito Linares. En hombros. No sé, pero de pronto me recordó a Santo de Mascarado de Plata. Así terminaba sus combates, el plateado en hombros de los aficionados. Black Warrior, por su parte, tuvo otros personajes. Luchó como Caborra. Luchó como Bronze, entre otros nombres. Desenvascaró a Limpala. Desenvascaró también a Bronco. El primer Bronco, que fue Ulises Cantú. En una función también de aniversario. En este escenario. Y aquí estaba, precisamente, con esta llave. Black Warrior se estaba anotando una caída. Observen ustedes los tirantes a los brazos. Hay una cruceta a las piernas en una variante de tapatía. Observen ustedes por esto. Dio cuenta en la primera caída Black Warrior de Bístico. Se expresagiaba una noche negra para Bístico. Sin embargo, salió avante. Pero vamos a escuchar a Tony. Efectivamente, Fray Tormenta, Noche de Ángeles Celestiales, en el 73 aniversario de la Arena México. Y hoy, no circula más una máscara. La de Black Warrior. Noche de Ángeles Celestiales, aquí, en la México. Señoras y señoras y señoras y señores.